Con el objetivo de dar a conocer a los rectores, docentes, estudiantes, veedores y comunidad en general los avances en la ejecución del programa de alimentación escolar, en los 39 municipios beneficiados se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de abril la primera mesa pública del año en Norte de Santander. Recordemos que es un espacio que se aprovecha para que haya una participación ciudadana en la que exista el control social de cada uno de los actores en este programa. Esta importante iniciativa alimentaria para los menores se ha logrado consolidar en uno de los mejores programas de alimentación escolar del país, obteniendo los mejores puntajes según el Gobierno Nacional. Actualmente se benefician en el complemento alimentario más de 116.000 alumnos en la región, de más de 1.800 sedes educativas, siendo el objetivo primordial del programa garantizar el 100% del suministro en la zona rural. Con esta mesa pública a desarrollarse en abril ya se contabilizarían siete llevadas a cabo en el departamento.